bien amigos aquí JovaCorp con otro video para Rhyme esta vez vamos con el logro llamado armario completo este logro consiste en conseguir todos los atuendos del juego quiero decirle que son 5 atuendos que debemos conseguir en el juego y aquí en este video yo se los puse en orden para que se le haga más fácil los dejo con el video para que lo disfruten no sin antes recordarles que por favor se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos hasta la próxima mi gente no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.